Un lugar de encuentro con tus amigos, almuerzos y cenas. Happy Hour. Enviamos a domicilio sushi, pichangas, parrilladas, chorrillanas, sanduines, colaciones y coctelería. Chivas Grill Sushi Bar Restaurant. Un renovado ambiente y local para una tradición en Concepción. Pasaje Portales 535 entre Colo Colo y Castellón. Reservas y Delivery al 22 17 150. Reservas y Delivery al 22 17 150.